El alto número de casos que se está desarrollando en tribunales con respecto al abuso sexual en contra de menores no deja indiferente a nadie. El director regional del Servicio Nacional de Menores, César Montiel, señaló que es doloroso, preocupante y frustrante por lo que está ocurriendo al interior del grupo familiar, ya que en la mayoría de estos casos los abusadores son cercanos a la víctima. Señaló Montiel que este tipo de situaciones son dolorosas para la región, sacando como ejemplo el caso de un padre que fue formalizado en la última semana por abusar constantemente de su hija y que además está embarazada. El cambio de conducta en las personas es muy importante para ir disminuyendo este tipo de casos. Y que nosotros queremos que de alguna u otra manera se vaya cambiando esa cifra y vaya disminuyendo. ¿Y cómo se hace? A través del cambio de conducta de las personas, a través de ir entendiendo que los niños no son objetos, los niños no son cosas, los niños no son para el uso, los niños tal cual como nosotros son tal o más personas que nosotros. Estamos en igualdad de condiciones, el tema es que de repente sentimos que los niños, insisto, son cosas y que podemos hacer con ellos lo que a los adultos les plazca. Creo que eso pasa casi exclusivamente por un cambio de cultura. Añadió que como país podemos tener leyes, podemos tener programas, todo lo que hoy día tenemos como programas de reparación, el programa de denuncias es tremendamente efectivo, pero siguen ocurriendo los hechos y ocurren en el interior del hogar y como autoridad no se puede controlar. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas. Pasa solamente, señaló Montiel, por un cambio de conducta en las personas.